Hola a todos y todas. En Sodexo venimos trabajando para construir una cultura de mentalidad de cero daño, donde todas y todas estamos comprometidos por llevar a la seguridad a otro nivel, pasando de una cultura del cumplimiento a una cultura del compromiso. El liderazgo es fundamental para poder alcanzar nuestra cultura de mentalidad de cero daño. Por ello, las caminatas de seguridad que realices tú como líderes son importantes para poder lograr ese cambio de percepción hacia una real conciencia del riesgo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Aplicando tres cosas que son bien importantes al momento de hacer una caminata. Uno, haciendo preguntas para entender por qué los colaboradores cometen estos actos o comportamientos inseguros. Dos, contando una historia, porque contando una historia podemos llevarlo a una realidad que de repente no ha conocido o no le ha pasado para que tome conciencia y pueda ejecutarlo de manera segura. Y tercero, cuando encontramos a nuestros colaboradores haciendo las cosas bien, cumpliendo todos los procedimientos de seguridad y trabajando de manera segura, hay que felicitarlos porque el reconocimiento ayuda a fortalecer y hacer sostenible nuestra cultura de seguridad. En Sodexo la seguridad es un valor. Seamos seguros, seámoslo siempre.